con el fiscal o la corte cualquier propuesta que le pongan si él no toma en cuenta el efecto que va a tener en el caso migratorio es decir, normalmente vemos esto en el escenario criminal el fiscal le ofrece, en vez de llevar 10 años, declárate culpable pero te van a dar dos. Por ejemplo, es error. Es un error ¿por qué para efectos del caso de inmigración? Porque para él le suena muy bien de 10 años a 2 años por el área criminal y no pelear el caso, sino que simplemente declararse culpable. Pero para el efecto migratorio, el declararse culpable, aunque vayan a ser 2 o 10 años el efecto va a ser bastante fuerte, como digo, al punto de perder ese beneficio. ¿Qué estoy diciendo en conclusión? Que si tú sabes que tú no lo cometiste, tú tienes que pelear. Tienes que pelear tienes que hacer que ese abogado en el área criminal te defienda. Vemos mucho ese escenario repitiéndose constantemente y te puedo decirte sin exagerar todos los días declárate culpable para que te den alguna menos condena y el efecto, repito, migratorio en el caso es grave, es fuerte. O sea, como prácticamente aceptar completamente y las repercusiones son fatales en el caso de inmigración. O te proponen acepta esto para que entonces no te den esto es decir, esto no se trata de eso. Es cierto que es una negociación común en el área criminal, pero no para un caso de inmigración que tú sabes que tú tienes abierto, que tú tienes pendiente. A veces hasta tráfico que normalmente no afecta a inmigración, que esa es otra, ya que me permites hacer la otra, que es tan importante que se me viene a la cabeza. Tráfico, dice la ley de inmigración, no deberían de ser contados. Sin embargo, inmigración tiene un elemento que no aparece en otras áreas de leyes que se llama la buena moral. Por ejemplo, una persona que tenga tres tickets de tráfico que no los ha pagado, que no se ha presentado, que no fue a hacer el ticket y viene el caso de inmigración y sale y entonces al revisar su caso están pendientes. No es por el tráfico, es por la mala moral de no querer cumplir las leyes en este país. Y es ahí cuando la gente se equivoca. No, pero eso era de tráfico. ¿Por eso? ¿De tráfico? ¡Wow! No, pero es de tráfico. Le dicen, no, tú no estás queriendo cumplir las leyes de este país. Y si tú en lo menos no quieres cumplir, quiere decir que en lo más serio tú no vas a cumplir tampoco. Muchísimo menos. Entonces son juzgados de esa manera. Entonces yo a mi cliente, por ejemplo, cuando le digo tienen que estar limpios en todo, portarse bien, y la verdad es que uno puede cometer un error, pasarse una luz roja, pero tú no te puedes parecer con un récord de solo faltas y faltas y faltas y peor que no las pagan. Y abogada, en cuestión de errores, yéndonos también a ese punto que me surgió la pregunta, imaginémonos un proceso de asilo y están jóvenes involucrados y sabemos que los jóvenes de pronto no tienen en la mente la importancia del caso que sus padres están y cometen errores también, delitos, se meten en cuestiones de drogas. En ese caso, abogada, ¿cómo perjudicaría el caso familiar de alguna manera ese error de ese joven? Bueno, ese joven puede quedar fuera del beneficio. Recientemente, para darte un ejemplo más fácil, lo que vamos a ver con el TPS con Venezuela, muchas personas que estaban felices que iban a aplicar, la ley fue clara y dijo, si tienes más de dos mil de menor, estás en problema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a ver el récord de las personas y hay personas que ni siquiera nos decían por pena, pero como yo pedía el récord penal de todos modos, no es que no confíes, que simplemente es mi responsabilidad y me salía el récord. Sí, señor, y usted tiene algo en el 2018 y en el 2019 también tiene dos. Ahí estamos ya en problema. Entonces, habría que analizar qué se podía hacer todavía. ¿Qué se puede hacer? Bueno, reabrir un caso, sí se puede hacer, reabrir un caso criminal, pero te va a llevar más tiempo, más dinero y no es garantizado que un juez quiera darte la oportunidad de hacer una revisión en ese caso necesariamente. Si hubo algún error, sí, pero no es tan fácil. Bueno, todo es tan importante ese tema del comportarse correctamente como él. Abogada, Wendy fue directamente al grano, pero yo quiero darle las gracias este fin de semana que tuvimos.